No tengo una cumbia que se llama la siringa No tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto todos bailan de colquilla Y cuando la canto todos bailan de colquilla Eran pa' adelante, eran para atrás Y su baile lo mismo dicen, no saben bailar Eran pa' adelante, eran para atrás Y su baile lo mismo dicen, no saben bailar Unos bailan bien, otros verán culebrao Unos bailan bien, otros verán culebrao Y sale lo mismo, dicen, vuelas bien enseñado Y sale lo mismo, dicen, vuelas bien enseñado Verán pa' delante, verán pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Verán pa' delante, verán pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar